La movida, la movida con Salsa Choque a esta hora aquí en Bravísimo, porque mi invitado la tiene complicada hoy, porque padre venezolano y madre colombiana, hoy está bien difícil. Bravísimo para Joel Sanz. Hola, mi Moni, buenos días. O sea, ¿qué hoy qué? ¿El corazón está dividido o cómo? No, en cuanto a lo futbolístico estoy muy claro. Ajá. 100% Colombia. Con la camiseta puesta. Aquí vibramos con la camiseta. ¡Qué bueno, Joel! Pues hemos seguido tu carrera que ha sido muy exitosa, tú has estado trabajando desde hace muchos años, pero comienza a haberse representado desde María Caliente. ¿Qué canción tan importante para ti en esta carrera? La verdad que sí, Moni, María Caliente es como esa canción que me da a conocer. Sí. Me apoyan muchos medios de comunicación y con un apoyo espectacular y debo agradecer a la compañía Sony Music que ha decidido apostar muy fuerte a mi carrera y María Caliente es un éxito. Todavía suena muy bien, muy fuerte. ¿Cómo suena aquí María Caliente y aquí en el sol? María, María Latina Caliente, cuando ella baila como la mira la gente. María, María Latina Caliente, cuando ella baila como la mira la gente. Bueno, llegó un segundo gran éxito que a mí me gustó mucho además por la colaboración, porque me gusta cuando los artistas se colaboran, cuando hacen grandes éxitos. Y el palo fue un palo y lo hiciste con una ida. Bueno, gracias a Dios, tengo la fortuna de decir que esa canción fue mi primer número uno nacional. Estuvimos número uno durante más de dos meses, súper bien y con una gran artista, una gran invitada que hoy en día quiero muchísimo, considero una amiga, una hermana, María. ¿La conocías antes de hacer la canción o cómo fue eso? Bueno, hay una anécdota muy bonita con la canción. Sí, porque una mañana estaba yo en Sony Music con el señor Luis Alberto La Verde, el gerente de Sony Music, el cual apoya firmemente mi producto. Y estaba María, se acerca María y nos presentan. Le digo, María, mira, mucho gusto, yo el sound, tengo una canción y quiero grabar contigo. ¿Y qué dijo? Me dijo, no, niño, muéstrame a ver qué es lo que tienes, qué es lo que estás haciendo. Envíame al correo, le dije, no, María, ¿por qué no me dedicas tres minutos? La canción dura tres minutos. Luego la tienes, ya está lista, ya está lista. Se sentó, la escuchó exactamente un minuto, diez segundos, me dijo dónde y cuándo grabamos. Así es, María. Caramba, pues ahí estamos viendo el video que es como hecho en estudio también. Sí, sí. Muy divertido, es una canción que es bien pegajosa, muy alegre. ¿Cómo suena aquí el palo? Aquí. Si lo estás cantando, es que es un palo. Si lo estás bailando, es que es un palo. Si lo estás cantando, es que es un palo. ¿Qué, qué? Es que es un palo. Ah, qué bien. Baila Michoque, otra de las canciones con las que nos ha sorprendido, pero además muy contento. Desde el martes pasado ya está tu álbum a la venta y el nombre del álbum lo dice todo. Para que no te quedes sentado. O sea, es para gozárselo de principio a fin. De principio a fin y el título del álbum lo da una canción muy especial que tenemos al aire hace dos meses. Se titula para que no te quedes sentado y es una colaboración con Leca, el poeta y los traviesos. Ah, caramba, se fueron con la pesada. Yo he querido integrar a mi música a muchos artistas que nos apoyemos y que todos nos demos la mano para seguir creciendo. Sí, pero bueno, hay que hablar de esta canción. Hoy juega la Selección Colombia, hoy estamos emocionados. Hoy nuestro corazón se pone grandote y tú haces una canción para la Selección, es mi Selección. Mi Selección, la canción nace, Moni, el mes de enero, después del Mundial, James queda goleador del Mundial, es un acontecimiento. Sí. Un colombiano goleador por primera vez de un Mundial, decido hacer la canción homenaje a la Selección Colombia y a James Rodríguez. Muchas personas me preguntan, Joel, pero en la Selección todos hacen gol. Sí, todos hacen gol. Pero nuestro primer y único goleador en un Mundial es James Rodríguez. Es cierto. Creo que el homenaje es más que merecido. Y con reconocimientos internacionales importantísimos. Me gusta el video, es un video bien chévere, además que es una de las mejores bailarinas de este país. Veo por ahí a Margaret. Ahí está Margaret, que es la directora, la que dirige mis coreografías, la que hace todo el montaje escénico, pertenece a mi equipo de trabajo, me siento muy orgulloso de trabajar con ella. Está Yadira Eli, está Mónica Zambrano. Están las mejores. Bailarinas de Nicki A, imagínate. Además porque el show tuyo es... Te llevo la locura. Te llevo la locura. Ay, ¿cómo estás? Mírenla ella. ¿Cómo es el paso de mi selección, Margaret? Bueno, lo importante es la emoción y sobre todo la sensualidad de la mujer colombiana. Vamos, cántame, Joel. 1, 2, 1, 2, 3, va. Hoy juega mi selección, si patea, jamás seguro es gol. Hoy juega mi selección. ¡Colombia, Colombia, Colombia, vaya! Pues ya la vamos a tener aquí desde el hipercentro con la movida de Mónica. Hoy es con Salsa Choque y apoyando a la selección colombiana. Vamos a tener completica la canción en algunos segundos. Pero bueno, vamos a recordar las redes sociales, Joel, para que te sigan. Claro que sí. Sí, en Instagram, que ahorita Instagram está pegadísimo. En Instagram, Joel Sound. Muy fácil. Facilita. El Twitter, Joel Sound, le ponen un 7. Fácil, 7 es el número en Facebook, Joel Sound. Y en nuestra página, www.joelsound.com.com. Ahí puedes tener toda la información de Joel Sound y seguir esta gira nacional e internacional. Moni, te cuento una cosa, vamos para Estados Unidos ahora, en julio. Qué bien. Ya vamos de gira con nuestros hermanitos, los traviescos. Claro, julio es la época de colombianidad, por supuesto aquí en Colombia, pero se refleja también en muchas partes del mundo y ahí vas a estar tú. ¿Te cambias la gorra, por favor? La gorrita, bueno, perfecto. Cámbiatela de una y nos quedamos cantando. ¿Cómo es que dice? Les pedimos así una movida de Mónica. Gracias, Margaret. Mira, tenemos un regalito para ti, Joel. Ay, muchas gracias. De parte de Cerámica Corona. Muchas gracias. Tenemos este regalo para ti, Margaret. Vamos a entregarle a Joel por aquí también de la selección. En ocho días podemos regresar. Pero esta es tu casa. Cantemos. ¿Cómo nos despedimos? Hoy juega mi selección, si patea, me aseguro es que hoy juega mi selección. Colombia, Colombia, Colombia.